Este aporte que la cooperativa nos va a hacer este año es para seguir ampliando el tema de la instalación de los aires acondicionados en las aulas por una cuestión de calidad de vida y por también una igualdad de oportunidades para los estudiantes. Ya hace tres años que venimos con este proyecto, la idea era terminarlo en dos años, pero bueno, sabemos que los costos hoy en día son bastante difíciles, entonces bueno, ya hemos comprado cinco aire acondicionados, nos queda comprar el último, que es para la única aula que nos faltaría, ya que son seis aulas, así que ya estamos llegando al final de este proyecto y obviamente este aporte es sumamente valioso. En este momento tenemos 130 alumnos y como sabemos el aire acondicionado hace un tiempo atrás era un lujo, digamos, pero ahora ya es una necesidad porque sabemos que en época estival, los últimos días de clase generalmente el calor es bastante y los niños estando tanto en una aula también se complica y obviamente es mejorar para que ellos estén mejor en la aula y puedan aprender mejor. La verdad que el balance es bueno, los estudiantes que este año hemos recibido otras escuelas han sido muy buenos en nivel, hemos podido avanzar con todos, así que creo que es un buen año, hemos tenido muchas capacitaciones que a nivel institucional ha sido en cuanto a la escuela posible, la verdad que han sido muy interesantes y muy buenas para todo el personal docente, así que este balance, este primer cierre es muy positivo.